este capítulo que estáis viendo a continuación lo he grabado vamos a terminar el otro porque es que está ostia que de verdad lo estoy flipando es que lo estoy flipando me está encantando este juego un cachote a ver estoy 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 tengo un montón de cosas como lo ordeno vale a ver tengo guijarro tengo esto que es lo que fibra fibra vegetal y con esto se ha analizado esto no no esto no lo he lanzado quita no me acordaba esto no había analizado a ver vamos a darle esta mesa de tréboles fibra vegetal vale hostia ahora me tengo que subir la en la inteligencia hasta el 12 no me había percatado de esto materiales en el carro cerro uy se va a encender la bombilla a ver vamos a ir a lo que tenemos que ir de acuerdo me indica me indica cuando estaba buscando yo hace un ratito y me indicaba por allí o era este no sé pero te ponte la lanza porque no sé a ver de con usted de comida estamos seco a ver esto me lo puedo me llenará no quiero gastarlo del todo porque nada más que tengo uno y espérate 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 ahí no es que quiero hacer tantas cosas ya que no no puedo me gustaría empezar a construir pero no lo voy a hacer me voy a hacer poquito a poco cosita vale esto es para asar a ver y necesito necesito guijarro ramita y puñado de hierba seca que no tengo esto es hierba seca o quita 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 no hierba seca era esto no si esto es hierba seca que si cargo si dejo la shan pulsada lo carga ostia me meto un viaje pero esto me ha suelto a esto no vale esto lo analizaré ahora lo que no he encontrado es como se dice esto sabia no sé cómo se hace vale ahora me faltan dos ramitas y un pelote yo he visto un montón de pelote por aquí ahora cuando construya eso voy a explorar un poquito vale podría asar un bicho de esto uy espérate puedo meterle cosita ostia que guapo para poder asar carne cruda hay que encenderlo vale ya a ver no quisiera matar un bicho de esto pero quiero probarlo no soy yo mucho de con mi bicho la verdad como corre el pulgón ese donde esta ay muy chiquitito muy bonito ahora no viene ningún bicho de eso nerygum el grihandemore no me acuerdo como se llama asador cesta una cesta rústica donde caben hasta 20 montones de objetos cuenta con tecnología de marcado para que pueda saber dónde está en su interior vale uy armadura hostia que guapo no pasta vegetal vendaje a ver si encuentro sabia vale 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 uy no no yo prefiero en primera persona a ver para dónde tenemos que tirar zeta ¿me sirve la zeta para comer? me la llevo no 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 vale voy a ver si me lo puedo asar y lo siento carne del gorgojo cruda vale guay 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 sigue ardiendo sigue ardiendo sigue ardiendo ¿esto es carne? si carne ah hostia pero la bebida es lo que más me preocupa me preocupa a ver quizá la tiene que haber analizado antes sí me parece que sí a ver la cuerda la analizamos bala de bellota cantiplora esto 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 menos mal que lo eso es que me estoy volviendo más listo uy no todavía no a ver la zeta esto lo poder fabricar o comer o no sé pasta de zeta receta descifrada vale pero esto se come o como va me estoy volviendo muy inteligente esto no puede ser ok gorgojo disecado máscara de gas me puede hacer una máscara de gas uuuh esto se ha cao seco próxima carga en once en once minutos vale 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 a ver la cantimplora como se hace fabricar a ver cantimplora pasta una mezcla densa de trozos pero lo suyo es que me dijera para que sirve no? espérate fabricar elaborar mucho fabricar cerrar rápida necesita no sé ah bueno claro si no la tengo cantimplora un arco vale guay martillo pala no pared máscara de gas vendaje cantimplora pellejo de gusano y dos cuerdas hostia vale esto estará cocinado si creo que si si gorgojo asado a ver como esto es si consumir está bastante bien si vamos tu no tienes cruz lo he puesto de full vale guay 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 la comida la tengo full la bebida es la que no tengo nada amigo no se yo si con la cantimplora pero espérate es que me he perdido ahora que es lo que tengo que hacer a ver si me dice que tengo que fabricar la mesa de trabajo pero mesa de trabajo voy a plantearla no la voy a poner porque no tengo wiii a ver queda coraje vamos a ponerlo por aquí por lo pronto a ver vale brinda de hierba vale necesito dos ramita una una ramita me hace falta visto yo aquí una eso y dos de sabio hostia no tengo agua digo esto es probablemente lo que es la botella de agua vale me he bebido agua a ver me tengo que hacer la cantimplora si o si y necesito savia y la savia me decía de allí espérate a ver estado mutaciones la savia vale líquido pegajoso inflamable que se crean las ramas caídas ah las ramas caídas ramas caídas pero ramas estos son ramas no no esto es hierba estas son ramas no 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 ramas caídas vale ya pues te vamos a explorar un poquito vale eso es definitivamente no normal a ver estas viendo algo que sea normal me estas contando investiga la maquina misteriosa que maquina esto es una maquina absorber agua apestosa a ver no me interesa mucho pero bueno ah vale se puede subir por aquí que me da ay 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 apure no no ay 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 a ay qué peor que podría pasar bueno por nada es que que te hagan más pequeña o tan menudo asco parece que hay algo que está bloqueando los otros 2 láseres ah, vale, vale a ver, desbloquea el láser obstruido ¿a qué? ¿y cómo? ¿cómo desbloqueo yo esto? ah, vale, este sí lo puedo desbloquear fácil esto no es hierba esto no daría vale, es esta pero esto no da no, esto no da vale, vamos a desbloquear el otro vale, cogemos recursos por el camino, ramitas sobre todo y esto y esto, vale ¿y a aquel qué le pasa? no parece que le pase nada, ¿no? eso que estaba moviendo la hierba, que lo que pero, ¿y esto por qué? ni nada que lo bloquee, ¿no? ¡ay, qué bonita la hormiga! espérate, ponte la lanza mejor de cerca la mariquita no parece nada elegante ¿qué? ¿qué no? ¿de qué? ¡y qué cosa más bonita! ¡oh! se me va a atacar no, se me cree que me iba a atacar tranquila, chiquitina, no te quiero hacer, pupita pero vamos a ir hasta el láser este descubre cuál es el evitamiento del láser vale, pues yo voy muy a lo loco ¡ah, amigo! ok ¿eso qué? ¿qué viso es eso? ¿ya? descubre con la cual ser debilita ¡ah! ¡qué asco! ¡fuera! ¡ah! ¿verdad? esos mitos son tan anónimos ¡ah! que aquí hay otro vale, vale me lo llevo no veo ¡ah! ilumina se ha dicho fabrica una antorcha a ver, antorcha, antorcha, antorcha ¡y esto! ¡sabia! ¡pero yo no tengo savia! no veo, no veo, no mierda ¡ah! y savia, vale, vale, vale te pillé muchas gracias, juego, por decirme dónde está ¡ah! ¡ah! ¡amago! ¡oh, ya, joder! ¡Uh! ¡Que me siguen! ¡Ahí! ¡Qué asco! ¡Déjame dicho! ¡Déjame dicho! ¡Uh! Que se han enfadado un poquito, ¿no? A ver, sabia A ver si veo más rama Más rama, digo, más sabia por ahí ¡Ahí! ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡De suelta! ¡Déjame! ¡Uy! ¿Qué me hace el bupita? Vale Vale, vale, vale Ya tengo dos de sabia Me di el parcampamento Par... Par... Parcampamento ¿Dónde está? Ah, por aquí Vale, guay Voy a analizar un montón Espérate, por aquí me dice que tengo más sabia Y tres bolas y ahí Ok Ah, vale ¡Uy, va! La vida como me la recupero Tengo que hacer venda o algo así Aquí vol... Ahí hay más, vale Vale, guay, guay, guay Ah, mira, ahí hay agua Me estoy alejando un cachote, ¿no? Vale, ¿dónde está la casa? El refugio está por ahí Yo me vi para el refugio Ahora cuando eso A unas malas Cogeré más Voy a ponerme esto Porque voy a coger Hoja seca de esta Y herva seca esto Y antes de utilizarla Voy a... No me ha soltado más, en serio Hay higienos Me gustaría seguir buscando Pero... Me gustaría hacerme refugio también Me quiero hacer tantas cositas Que no puedo Y también tengo que mirar Lo del cable ¡Ay! No puedo pasar ¡Dejadme! A ver, voy a analizar cositas Ah, espérate ¿Pueden? Vale, está cargado full Pelusa ¿Esto qué es? Pelusa de ácaro Vale ¿Así me hago más listo? Son las seis Gorro de ácaro Ácaro disecado Vale Seguramente al principio Ya más adelante no Lámpara vegetal Aplique de savia Ah, y esto es la fibra seca Vale Vale Detallos Vale Separador de hierba Separador de hierba Acerca Vale, guay Me gusta, me gusta A ver, esto necesito Lo de savia que tengo Vale, mesa de trabajo Esto lo puedo quitar, ¿no? Sin reubicar Ah, vale Sí, pero no voy a una mierda Voy a dormir ¡Guay! A ver ¿Qué podemos hacer aquí en la mesa de trabajo? En la mesa de trabajo me voy a hacer lo mismo que en el otro lado, ¿no? A ver, espérate Reubicar Reciclar Reciclar Pero si la mesa de trabajo al final es lo mismo que el otro, ¿no? A ver, vendas Me puedo hacer una venda Me voy a hacer una venda Vale, me he hecho una Bueno, la vida me la recupera full, ¿eh? La vida me la recupera full Vendaje Vale, perfecto El vendaje lo tengo ya equipado El 6 me lo puedo comer Bueno, el 6 me refiero a las setas Esto me lo puedo comer A ver, hongo comestible Que restablece una pequeña parte del medidor del hambre Anda, mira No sabía yo esto A ver, ¿cómo está? Vamos a ver 6 Esto no lo puedo asar Ah, no Esto se come crudo Vale, perfecto Bueno, ¿y co... ¿Cofre? Aquí no hay cofre, ¿no? Aquí no puedo dejar yo nada Ah, fabrico una antorcha Vale, sí, es verdad Lleva razón Me falta hierba seca Vale Una de hierba seca Me falta ¿Esto lo puedo cortar? Sí, esta la puedo cortar Ah, vale Y otro Yo supongo Yo supongo esto Tiene que tener Seguramente Ehm Cofre y eso Seguro La lombra en los oscuros Se lleva en la mano De apoyo Vale Vale Ya tenemos antorcha Y vale Entonces vamos a ver Si desatascamos La mierda esta Vale El hijo de su madre Me ataca Nada más verme Es desgraciado Pero ¿dónde está? El láser Lo estoy viendo Aquí enfrente Ah, bueno También es que no llevo Armadura ninguna Espérate, espérate ¿Cómo se hace aquí La armadura? Un segundo A ver Esta no fabrico Espérate Me ha dejado Armadura Pellejo de gusano No tengo Capucha de trébole Ah, me lo tengo Hacer en la mesa De trabajo Vale, vale Poncho de trébole Ah, no Que estaba atacando Al otro, ¿no? Vale, vale ¿Está agradecido? Algo así Hostia Que no tengo agua Que no tengo agua Que no tengo agua ¿Me pasará algo Si hubo de agua De esta Qué bien Cólera Ah, me cago en la leche Ah, de lujo Ah, pero se pasa rápido Vale, guay Vale, vale Entonces no me importa Ah, tengo Espérate Voy a coger más mierda Esto, un segundito Conocimiento usa Veamos lo que encontramos Por ojo Tenemos novedades por aquí Ah Usar cuatro ojos Con insectos nuevos En el patio Desbloquea una tarjeta De animal Que revela debilidad Y resistencia En las tarjetas Se pueden encontrar En las pestañas De información Ah, amigo Vale, vale Ah, vale, vale Guay, guay, guay Que sí, que sí Pero espérate Que no encuentro El láser está aquí Era por aquí Por este lado O sea Afiname lo que es El A ver, ya lo diré El cólera ese Que entra Cuando Está con la leche Ah, aquí está el cable Vale Vale Y me carga los bichos Perfecto Aquí Eso Que el cólera ese Lo que hace Entra a unas cagaleras O lo que sea Te debilita un poquito Y ya está Amigo Pero puede atacar Sí, vale, vale Hoy va Ya sé que nos tiran lo perfecto Ya lo sé La antorcha Sí, se acaba Creo Qué más rollo Mira esto ¡Uy, hostia! ¿Me carga todo al mismo tiempo? No ataque el cable Desgraciado Preparación Vale La máquina me sale En la segunda parte Investiga la máquina De fondo Vale Vale Me voy Me da más rollo Esto ¿O qué? Eso es la superficie ¿Esto qué es lo que? Hongos brillantes Se encuentran bajo tierra Seguro que funcionen Como fuente de iluminación ¡Uuuh! Me gusta Espérate Ya pues te voy a coger Alguno más Ah, vale Que esto está aquí cerrado No Vale Me gusta Vale, vale Vámonos para afuera Ya me voy a... Hostia La cueva está Da más rollo, ¿eh? Menos mal que esto Nada más que tiene un camino De entrada y salida Porque si no yo me pierdo Ya sabes que yo Mi orientación es Mala no Malísima ¿Qué pues te cojo Con mierda de esta? A ver Tengo nueve ramitas Fibra vegetal Tengo quince Vale Tengo que analizar Muchas cositas En el... Tréboles Por lo visto Creo que puedo nadar Pero no sé nadar Ahora mismo Deja pasar Hostia Esto es una hoja gigante Bueno, una hoja gigante Pero no, una hoja Una hoja directamente A ver Lo que es para hacer Lo que es la armadura Del trébol Se puede Porque hay un montón Del trébol Que no veo A ver Ahora Uno Anda mírame Eso ha sido más dramático De lo que esperaba Yo también Investiga la explosión Del roble Vale Es para allá Creo que sí Sí, por allí Vale Pero Hostia Es que se me va el tiempo Volando De verdad Es que se me va el tiempo Pero vamos No lo podéis ni imaginar A ver Esto me lo puedo Sí, me lo quité Vale Es que sí Hostia Si es que llevo Un poco más A ver De media hora Después con los cortes Y todo eso Va a tardar un poquito menos Pero vamos Me voy a volver a la base Y voy a dejar No, para eso Tengo que hacerme Un marcador Me voy a dejar capítulo En la base Y ahí empezamos Para el siguiente capítulo ¿Puedo cocinar? No puedo cocinar nada Lo siento Chiquitín Ahora sí que lo voy a dejar Ya sabéis Si os gusta Dale like Compartir su cura Para más Y nos vemos En el siguiente Grounded Gameplay Adiós